Música Chopa se llamaba, hoy se llama Chua Paz Chopa se llamaba, hoy se llama Chua Paz Chopa se llamaba, ah que lindo pescadillo Es verdad, bella ciudad, de Chopa en Chua Paz convertido Este emporio petrolero y también de ganadero Hay maicales y arrozales, hay plantillos de cerillos Chopa se llamaba, ah que lindo pescadillo